En la tele es un programa dedicado a todos los géneros musicales que conforman el ya famoso Movimiento Grupo. Cápsulas, entrevistas, invitados, videos, música en vivo y por supuesto las mejores promociones. Voy en tanga de elefante, como no, voy en tanga de elefante, te lo estás comiendo. La pedida parada ese, quítate de él. Esta es una plataforma de difusión de nuestros artistas locales y regionales. Hoy por hoy nuestro objetivo es llevar una televisión con sentido y mantener al día al televidente de todo lo que acontece en el ambiente musical. ¿Es pasado, soltero, novia, novio? ¿Qué te gusta? No, novia, novia, ¿qué pasó? Es que en estos tiempos esa pregunta ya no cae mal. ¡Cogélamelo, congélamelo! Cinco boletos al que vuela el saco, oiga, ahí le va. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto, esto es en la tele, 2.30 de la tarde. A mí no te comas todo el patanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito.